Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezare a mandar Robux Hey que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y pues el día de hoy les traigo una nueva animación de Roblox Completamente gratis, ustedes ya saben chicos para los que no conozcan las animaciones Pues si se meten a la tienda de avatar y se meten aquí en animaciones Pues encontraran muchas animaciones y pues pueden ver de que la mayoría, osea todas cuestan Robux Y pues el día de hoy les traigo una animación completamente gratis Espero que ustedes la tengan y pues nada gente, espero y les guste Esta animación la puedes utilizar en cualquier juego, la puedes equipar en tu avatar Y aparte te va a aparecer aquí, si te metes a avatar te va a aparecer la animación para que tu la equipes Así que pues nada chicos, les traigo esta animación, esta super épico este video Ya saben que lo que estamos trayendo en este canal no lo van a ver en ningún otro Así que que esperan, suscríbanse Y pues nada chicos, ya saben regálenme su like Porque si ustedes dejan su like ahorita mismo en este video, vayan, revienten el botoncito de likes Si ustedes dejan su like y superamos los 6, es más 7 mil likes Si llegamos a los 7 mil likes en este video Les digo chicos, todos empiecen a dejar su like Yo me voy a estar yendo a los comentarios y voy a estar sacando a las personas que son los ganadores de las animaciones No se cuantos robots les vamos a mandar, les voy a estar mandando 50 robots a cada persona que saquemos ahí de los comentarios Así que pues nada chicos, vamos a... Y bueno chicos, no me rollo más y ahora si comenzamos con el video Para tener esta animación, les voy a dejar un link en la descripción que dirá animación aquí Se los voy a poner en la descripción de este video, se los voy a poner así en la descripción Y pues acá también en la descripción Como les digo, va a decir animación aquí Y pues también en los comentarios se los voy a dejar fijada Ustedes solamente se van a la descripción Los voy a mandar, le dan click al link que tienen en la descripción Que tendrán en el video Y los voy a mandar directamente a esta parte de aquí en Gaming Tech Donde pues aquí te enseño un tutorial de como probar todas las animaciones de Roblox En juego y ver como caminan, realmente jugar con ellas Y pero, pero eso no le interesa Si ustedes siguen bajando pues aquí te explica que es una animación Y pues aquí te explica que existe una animación chicos Y ustedes le dan click aquí Esta animación es completamente gratis Todos los que se vengan ahorita mismo al artículo que se vengan para acá Solamente le dan click en esta imagen donde dice paquete de animaciones Y le das click Y como pueden ver, esta es una animación completamente gratis Para los que no la conozcan pues esta es mucho mejor Que si instalas esta animación y va a ser mucho mejor Que no traer nada Y miren la acabo de obtener Nos metemos acá a avatar Y como pueden ver chicos aquí está la animación Dice animación Se llama RTHRRO RUTRO No se que es RUTRO Y pues la verdad está bastante buena Además chicos en el tutorial te enseño Si ustedes siguen bajando Y por ejemplo le dan aquí Probando animaciones Dice la 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 Le das Le das dice Este juego simulador Le das da click aquí Le das click aquí Y pues te manda a este Juego que se llama R15 Animation Tester Donde tú te puedes meter Y probar absolutamente todas las animaciones Esto está bastante épico chicos Porque si ustedes tienen pensado comprar una animación Ahorita se los voy a enseñar Tiene bastantes opciones Miren Si nosotros le damos aquí en jugar Pueden ver de que nos aparece un tablero aquí Con todas las animaciones Pueden ver Cartoon, pirata Y lo épico es que aquí también te aparecen las acciones Y puedes combinar animaciones Por ejemplo algo así O puedes hacer algo así Y puedes combinar animaciones Para que ver como se mira Por ejemplo caminar Correr Y ir haciendo diferentes animaciones Incluso si quieres seleccionar una Y probarla Solamente esa Lo puedes hacer Así que ponen chicos El enlace Se los voy a dejar en la descripción Para que todos Pues vayan y canjeen esta animación Además que también Pues prueben este juego Donde pueden Si ustedes tienen bastantes animaciones Que sé que alguno que otro Si tiene Para decir André Pero yo no Yo no Yo acabo de empezar a jugar Roblox Pero si hay gente Que ya tiene bastante tiempo jugando Y si Pues tiene una que otra animación Y pues aquí las encontrarás Le das el siguiente Y aquí van a estar apareciendo Como ejemplo Puedes combinar la zombie con la ninja Pues la Super Hero Acá algo Si es el caso que tú tienes animaciones O piensas comprarte una Pues puedes probarla Es un mundo bastante grande Donde pues puedes probar de todo Puedes tirarte por aquí Ver como se cae Y todo Y todo Y todo Así que pues nada chicos Y bueno chicos Dejen su like Suscríbanse Que no se los olvide participar Y pues ya saben Que todo lo que traemos en este canal No lo van a ver en ningún otro Así que Suscríbanse Y pues nada Nos vemos Chaito 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 Chaito